Tomaré tu mano dulcemente Te hablaré de amor mientras bailamos Cosas del ayer no decimos Nada porque ahora ha llegado la mirada Tómame las manos suavemente Dime que me amas mientras bailas Besos y caricias yo no espero Quiero sentir tu respiración Toma mi mano suavemente Hazme sentir que nuestro amor existe En realidad lo entré a todo Y que estás de mí realmente enamorada Porque ahora las palabras no dicen nada Porque ahora solo hablan las miradas Porque ahora las palabras no dicen nada Porque ahora no se sienten las miradas Salte pa' allá Tiene sabor Azúcar Ay, 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 amor Ya no me digas nada Y acércate Ay, 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 amor Ven demuéstrame que estás de mí realmente enamorada Ay, 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 amor Hazme sentir que nuestro amor existe todavía Ay, 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 amor Que realidad lo entrega a todo como siempre lo hiciste ¿Quién es algo? ¿Quién es algo? Fuera pa' allá Ahora sí Ay, ay, ay Suena pa' allá Ay, 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 amor Tómame de la mano dulcemente Ay, 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 amor Ven demuéstrame que estás de mí realmente enamorada Ay, 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 amor Hazme sentir que todavía existe todavía Ay, 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 amor Quiero apoyarte en mi pecho aunque no llegue a tu lecho Ay, 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 amor Amor, 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 amor Ay, 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 amor Porque ahora es cuando ablan tus miradas Ay, 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 amor